Y las manitos arriba señoras y señores Esta es la segunda parte Estás escuchando el radio Estamos por todas partes En vivo DJ Tati Pereira Leo González Le ponemos toda la fiesta Subí el volumen que estás por FM Líder Dale arriba, arriba, arriba Baila Todos los amigos, todos los chicos que están aquí Estén llegando Hola Los que están ingresando a la distribuidora más grande Distribuidora de Invernada Y dice A bailar, a bailar Si señor Como Cantamos en sus casas Dale arriba, arriba, arriba Dice Y Subí el volumen Hola Santino Para mi amigo el Mati Y dice Si pudieras oír Suena Dati Pereira en vivo Suena lo mejor Toda la fiesta Todo lo mejor de lo mejor Si señor Si señor Fiesta total en vivo La última parte de este volumen uno Leo González Dati Pereira en vivo Y suena Suena, 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 suena Por el pie Caponele joda En esta cuarentena Subí el volumen Eso Manda tus saludos Dale que te saludo Dale, 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 dale Para Ivani Para Ivana Kosikloboski Un saludo Bien ahí Bienvenida Ivana Suena, suena Esto es la radio en vivo Esto es lo mejor de lo mejor Suena Dati El que habla con las manos Dicen ¡Epa! Vamos Joana Vamos Joana Arriba, 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 arriba Desde González, Catán Buenos Aires Bienvenidos Para Ramiro de Barrera Ramiro Barrera de Vaca Un saludo La familia Ortiz Kilómetro 21 presentes ¡Ahí va! Subí el volumen Que estamos cerrando Esta primera parte Del número uno La líder La más grande de todas La radio Que elige la familia Sigue Dice Y da diferida Y dice ¡Eso! Suena, suena A no parar de bailar Y dice Y dice ¡Ahí va! ¡Cuartito! Y del bueno ¡Dadi! ¡Eso! Para Benjamín Enemía Ruiz De Caspi Corral Un saludo Para Cara de Pompeya Para Cara de Pompeya ¡Hola! ¡Eso! Para el ballet folclórico Frutos de mis tierras Dice Explota el celular Explota la radio Grabando el número uno Grabando la líder 8-9-3 ¡Subí el volumen! ¡Epa! ¡Cómo! Para Axel Coria Para Xiomara del Cruce Dale, dale, dale La familia Ortiz Del kilómetro 21 Es la subida Duró el volumen Iluminando la noche De la joda De la radio Autoiluminaciones ¡Ahí va! Para Mercedes Quine Gracias por estar Con nosotros ¡Hola, Micha! ¡Eso! ¡Sube, sube! Dice Y suena fuerte Dale Los que están En la distribuidora Arriba A ver, vamos Joel ¡Vamos toda su gente! ¡Vamos Gustavo! ¡Explota la radio! ¡Explota la 89-3! ¡Eso! A todos los que están Pasando por la ruta ¡Hola, señora! ¡Hola, señor maestro! ¡Hola! ¡Cómo! Para Walter Ruiz de Caspi Las chicas Nati Gachi de Caspi Para Omar Ávila de Caspi ¡Eso! Y dice A ver Se convirtió En un grave error Para Valeria De la Invernada Sur ¡Hola, sube el cruce! ¡Epa! ¡Vamos! Nati, Emi, Joa Minervo presente ¡Hola, gente! Tiago Maxi Luis y familia Sanacón De Pinal Isla ¡Eso! Valeria de Caspi ¡Presente! ¡Sigue, sigue, sigue! Cuartito Isla Radio Movete, movete Movete, movete Con la Líder En todas partes ¡Sí, señor! DJ Nati Pereira Suena, suena ¡Ahí va! Suavecito Suavecito ¿Te parece bailar? Escuchá Suena DJ Grady Suena Leo González Y como sigue Sigue, sigue, sigue Sigue Para la familia Ibañez Vamos, kilómetro 23 Todos los kilómetros Familia Villalba Vamos, kilómetro 23 Estás con nosotros Suben el volumen a tu radio Dale Conectá ese potenciado Que tenés ahí guardado Para las tomadas ¡Sí, señor! Vos estás escuchando la online ¡Epa! Tengo WhatsApp también En mi personal La casona disco de Baca Voy una presente Lucas y Manila Parón Vamos, la familia Parón ¡Epa! Felicitaciones, mi ídolo Está bueno el volumen ¡Quinsos! ¡Ahí va! Gustavo de Baca Para Agustín ¡Hola, Wispy! ¡Vamos, Wispy, querido! ¡Arriba, arriba, arriba! DJ Daddy Pereira ¡Epa! ¡Suena! Para las chicas de Minerva Nati, Emi, Joa Lidiana Carrizo Que está escuchando a Fui Para los rebeldes De Huracán Invernada Sur ¡Presente! ¡Sube, sube, sube! ¡Epa! A lo mejor te cuelgas mi llamada Para nuestros directores de la radio Noraly Sosa y Gustavo Elías Cracks Cracks ¡Epa! ¡Suena! Lo que suena En FM Líder Suena en el volumen 1 Los pibes de la Salamanca Los chicos del Club Los Ángeles Alexis Pereira Debajo Sequeira ¡Un saludo! ¡Sigue, sigue, a ver! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! De tu vida ¡Wepa! ¡Ahí va! ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta! ¡Volumen 1! DJ Igrati Pereira en vivo ¡Dale, dale! ¡Subir el volumen! Para las chicas de la panadería Corinita ¡Eso! Explota el cielo de la radio Estaban esperando el volumen Para la familia Celaya ¡Hola! Rock Sicaro de Buenos Aires David, Cristian, Silvia, Lucía Costa Te escuchamos online Desde el Palumar, Buenos Aires ¡Sigue, sigue! Vamos la gente del cruce Vamos Celaya y familia Para la gente de Tolocna Somos Gaby, Mica y Jackie ¿Viste? Yo me lo prendí Tolocna ¡Epa! Para Chapu que está escuchando ¡Vamos Chapu! Para Víctor, Luciano Para Pishbu Para Gaby Carrizo ¡Eso! ¡Ahí va! Para Carri desde González Catán ¡Eso te quiero! Suena la radio Fernanda Iluana Pérez De Cardón Esquina ¡Presente! ¡Hola chicas! ¡Ahí va! ¡Sigue, sigue! Para Laura de la Invernada ¡Vamos Laurita! Nilsu Corbalán De Las Sanjitas ¡Un saludo! ¡Ahí va! ¡Sigue! Connie Ortiz DJ Daddy Pereira Hacen La Mañana Líder Con Leo González Grabando en vivo para todos Turquito Yamil Y su programa en la radio FM Líder FM Líder Y su volumen en vivo ¡Epa! ¡Epa! Sin ti no puedo Con sentimiento Cantale, dale, dale ¡Sí, señor! Barrio Itatí Celeste Torres ¿A dónde vas? ¿A dónde? A prender la radio, Leo Dale, dale Para Pau Domínguez ¡Hola! Una bomba Al volumen uno, Leo Arriba, mi gente Arriba, arriba Arriba a todos ¡Epa! Desde Esperanza Somos Shoa Y Luz Un saludo Vamos a agendarlos A todos, eh Lo agendamos a todos Dale, 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 dale Toda la fiesta Con Daddy Pereira Leo González ¡Sí, señor! ¿Dónde, dónde? ¡Uepa! ¡Vamos, carito de Buenos Aires! Romina y Ezequiel Acosta Vinalisla Presentes ¡Epa! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue! A ver Las manitos arriba Vamos a levantar las manitos ¡Arriba! 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 ¡Muévete, mami! Para Willy Torres de Bandera Bajada, un saludo Gracias por estar con nosotros ¡Explota la radio! ¡Explota lo mejor! ¡Explota la 89.3! Señoras y señores Lo mejor de lo mejor ¡Y dice! ¡Va! ¡Muévelo! ¿Y ahora qué? A ver ¡Epa! Club Talleres del Cruce, bienvenidos Para Karen Tevez Saludos A las portineras de Cardano Esquina ¡Hola, nena! ¡Epa! Todos quieren estar en el volumen 1 Para Camila Esquina Para Camila Esquina Para Camila Esquina Para Camila Esquina ¡Arriba, arriba! Para Camila Esquina ¡Explota, explota, explota! ¡Epa! ¡Esplota! ¡Epa! Solange Pizalba del 23 Fielos, gente de la LIDER ¡Vamos Solange! ¡Baila, baila, baila! ¡Muévelo, muévelo! ¡Epa! ¡Epa! ¡Va! 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 ¡Móvelos! ¡Vamos, Dodi! ¡Eso! Para Lidia de la Carrizo ¡Vamos, Club Central Norte! ¡Ahora sí! ¡Seguimos! ¡Disfrutando! ¡De este volumen! ¡A ver! ¡Sube la mano! ¡Sube! 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 Para Fede Corbalán y su hijo Bautista de las Zanjitas y toda la familia ¡Vamos a las Zanjitas! ¡A ver! Yo le enseñé a descubrir DJ Daddy, pero iré en vivo Capo, mándame salud para mi familia Te estoy escuchando en Buenos Aires ¡Bonito Gómez! Rafael Calzada, bienvenidos Andrés Caro de Buenos Aires ¡Hola! Erika González de San Jorge ¡Vamos San Jorge! ¡Arriba, arriba! ¡A ver! ¡Está haciendo calorcito, Daddy! Espectacular para vaciar, ¿eh? Hoy es viernes, Daddy Y dice, a ver... ¡Qué! ¡Qué! ¡Fiesta total en la radio! ¡Disfrutad de lo mejor! Las chicas del Club del Centenario ¡Un saludo! ¡Epa! ¡La gente de Gomería Toto! ¡Vamos, Gomería Toto! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Está conmigo, que más te puedo decir! ¡Las mejores piletas! ¡Lo vas a ver aquí! ¡En la Invernada! ¡Norplaz! ¡Agendátelo! ¡Las mejores piletas de la provincia! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Eso! ¡Muévelo! ¡Y a bailar! ¡Va! ¡Epa! ¡Ese grito de las solteras a ver en la mañana, che! ¡Cantale, corazón, cantale! ¡Muévelo, muévelo! ¡Ahí va! ¡Y ahora! ¡Y todas las manitos bien arriba! ¡La líder está sonando! ¡Y vos estás subiendo el volumen! ¡Dice! ¡Va! ¡Va! ¡Muévelo! ¡Escuchá! ¡Y bailá! ¡Dice Daddy! ¡León Salés! ¡Mueve! ¡Y mueve! ¡Y mueve la manito! ¡Y mueve! ¡Y mueve! ¡FM Líder sonando! ¡Liderando todo! ¡Rompiendo el rating! ¡Esto es... ¡Combia! Para los chicos y las chicas de MPGlobul, Sociedad Anónima. ¡Vamos, Matías! ¡Un saludo! ¡Ahí va! ¡Si la sabés, cantá conmigo! ¡Dale! ¡Yo te digo! ¡Epa! ¡Y los leones de bandera bajada! ¡Hola, muchachos! ¡Sigue, sigue! ¡El Corintia de bandera bajada! ¡Un abrazo! ¡Te digo! ¡Adiós! ¡Epa! ¡Para Joely Bauti de La Esperanza! ¡La Radio Full! ¡Para Richard Milton! ¡Elizabeth Jimena Rondán de Inglaterra! ¡Invernada Sur! ¡Epa! ¡Ahora sí! ¡Cumbia, cumbia! ¡Fiesta total! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Que siga, que siga, que siga! ¡A ver! ¡Grabando en vivo! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Mueva, chiquita, mueva! ¡Y mueva, chiquita, mueva! ¡Saludos! ¡Sí! ¡Seguimos con los saludos en la radio! ¡Saludos para Román, Horacio, Diego, Martín y Gustavo! ¡La gente de Nord Plus! ¡Están escuchando en la fábrica! ¡Mitas trabajan, eh! Promocionando piletas, vendiendo, vendan, vendan, muchachos! ¡Vamos, Nord Plus! ¡Un saludo, eh! ¡Cómo dice! ¡A ver! ¡Aguante el Club El Cruz, el más grande de Figueroa para toda la barra! ¡Un saludo! ¡Vamos, Connie! ¡Vamos, Connie! ¡Epa! ¡Sigue, sigue! ¡Ahí va! ¡Sí, señor! Sonando la mañana líder, Connie Ortiz, Dadi Pereira, de lunes a viernes, junto a Leo Gonzalo. En alta voz, Turquito Yamil, de 18.22 horas. ¡Nos descontrolamos con el Pato Silva, Flavio Pereira! ¡Un abrazo! ¡Más allá de tus fronteras, Andrés Lárez, Flavio Pereira, Dadi Pereira! ¡Miércoles y sábados! ¡El Cune del Tiempo, Mariano Herrera! ¡Sábados y domingo, DJ Dadi Pereira! ¡Y ahora a ver! ¡Y tú te la manito más arriba! ¡Y tú te la manito más arriba, haciendo palmas! ¡Palmas! ¡Y palmas! ¡Y palmas! ¡Vamos, animando! ¡Un, dos, tres! ¡Va, va, 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 va! ¡Muévelo! ¡Cómo dice! ¡Eso! ¡Decímelo, decímelo! ¡Epa! ¡Aguante la líder! ¡Santillando el barrio Peregrino! ¡Un saludo! ¡Me haces muy feliz! Vamos Kimilio, para los chicos del Club Badajoz, dice Para el lavadero El Chino, vamos Campis Corral, a todo volumen Los canallas del kilómetro 12, bienvenidos Para Luis González de La Invernada Norte, para Iana González Pollería, el flequillo del cruce Dice Vamos River de Los Chañares Luis Imoro, aguante la banda roja, para el DT del Cruce Juni, alias Gallardo Eso El Muñeco Para mi hermano Darío Lozo de Río Muerto, que hoy cumple años Vamos José Boedo Capital Para estudiantes de Pinal Isla, un saludo Ahora sí, a ver Vamos a ver, a dónde están los chicos de Dale Gas Estamos Gas, Dale Gas Abran, Abdala y todos los chicos que están laburando ahí Distribuidor oficial, sí Distribuidor a La Invernada, no te equivoques Ahora sí, Dale Gas Dale Gas Dale Gas DJ Daddy tocando y leíto animando esta última parte de este volumen de la Radio Líder No te equivoques desde al 89-3 Que suene ese acordeón, Daddy querido Eso ¡Wapa! ¿Cómo dicen? Que hubiera sido antes, mi vida Aguante la Academia Huellas del Malambo del Lote 2, La Cañada, Departamento Figueroa Y la Promo 2020, La Invernada Norte a full ¿Cómo dicen? Conce y Rayena de Villalba Vamos la gente de Caspi Santino Mancilla, Guante Quilmes La Invernada Azura a full ¡Epa! Esto me gusta Para Sharon Sharon Ah, nombre de actriz Sharon Esmeralda Ismael Rocío Sandro Amir Atayel, kilómetro 21 Dice ¿Cómo? Que no te marchaste cuando aún no eras tan indifertable Soy moro de La Invernada Norte Sí, lo estamos haciendo en vivo No es nada grabado Estamos en vivo en la radio Dale, vení, llegate y me vas a ver ¿Qué más querés? ¿Cómo? ¡Epa! Creo que merezca que mi corazón Para el sonido Peter Un saludo La Promo 2017 Bienvenidos a todos Para Iris Luna ¡Eso! ¡Cómo! Para Mayra Marina La chica del Club Quilmes ¡Eso! Vamos Tolokna Jessica Herrera Ahora sí ¿Dónde están los hinchas solteros de Boca Levantando las manos? Los hinchas solteros de River A ver Los que no se casan nunca ¿Dónde están en sus casas? ¿A dónde están? Levantando las manos Las manos Las manos Arriba Arriba Dice Daddy Está tocando Y Leito Animando Suena La radio A full ¡Va! 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 ¡Escuchá! Para todas las chicas Sextron Zumba Alumnas de la Profeconi Muy bien Ya no sé qué celular agarrar, hermano Para Ale del Barrio Intentivo Un saludo Para la amiga del amigo Wispy Jessica Jiménez de Bandera Bajada Que también está escuchando Vamos para Vivi ¡Hola, Vivi! Un saludo muy especial para la cocinera Para la cocinera de la radio ¡Hola, Lore! ¡Eso! Para Isabel Axel Lourdes De Cardón Esquina Estamos escuchando a Full Soy William Ahí va Tienda Daniel Ovejero Desde Jumial Grande Viene ahí para tienda De Daniel Ovejero Muy pronto va a anunciar en la radio Ema para Zaira También un saludo Para Kiosco Camila También Le vamos a mandar un gran saludo ¡Ahora sí! Y todos Y todos los visteros Levantando las manos Las manos Arriba, arriba Dice Grady Está tocando Y leíto Animando Y suena la radio Y suena la radio ¡Va! 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 ¡Móvenlo! ¡Va! 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 Palmas Palmas Una sola manito arriba Una sola Una sola Una sola Una sola manito arriba Arriba, arriba A ver ¡Arriba! ¡DJ! Señoras y señores Marche una promo De Fernet con Coca Ya mismo a la radio Gracias ¡Ahí va! Para vos, mi vida Erika Para mí con Lautaro Y Santino ¿Cómo dice? ¡Ahí va! Las chicas del club Las ganditas De Quimilío Esbel Eventos Un saludo Para Federico Álvarez Alias Echuni Y toda la familia Ellos son del cruce ¡Epa! Familia Costa Del Kilómetro 30 ATR ATR, muchachos ¡Cantale a ver! Ni voy a resolverlo ¡Es tan grande Este amor Mi vida! Para Cicel Que ya sacó Dice la comida ¡Vamos Cicel! ¡Ahí va! Promo 20 La insoportable ¡Ahí va! La gente La gente del Puesto Viejo Presente Vamos Familias Cisneros La Invernada Sur También está Damián Almaraz ¡Ahora sí! ¡Muela! Saludos para la Barra de los bandidos De Vinal Isla William de Buenos Aires ¡Un saludo! ¡Eso! Víctor Zelaya De cruce ¡Vamos! ¡Pollería El culo! ¡Eso! ¡Ahí va! Para los Pumitas Fútbol Club ¡Dami querido! Están llegando A sus finales Este volumen Señoras y señores Para mi sobrino Lorenzo Y hermano Gustavo Carrizo ¡Ahí va! Los últimos Saludos ¡Dale! ¿Te olvidaste? ¿Te olvidaste? Mandanos el saludo Que estamos terminando ¡Dale! 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 Para el Gordo Taco La Barra del Grupo Los Bandidos Omar, Franco, Willy, Pocho Gobi, Críster y Rubén ¡Ahí va! Para Ramoncito Gómez ¡Un saludo! ¡Eso! Las manos arriba 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 A ver Seguimos 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 ¡Todos! 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 Ahora sí A ver Los que están Escuchando la radio Ahí va ¡Suena! ¡Suena! Estamos escuchando Mandar saludos para Naitán y Col Barrera Los chicos de Boca De San Agustín ¡Un saludo! Y esto dice A ver Quiero Guaracha ¡Ahí va! ¡Va! Quiero Guaracha ¡Ahí va! ¡Va! Quiero Guaracha ¡Ahí va! ¡Va! Para Pollería El Colo Bailando Guaracha Bailando Guaracha Bailando Guaracha Bailando Guaracha ¡Le ponemos Guaracha! ¡Ponele fiesta! ¡Vamos Dani! ¡Las manitos arriba! Para la familia de la voz de mi hermana Cicecepe ¡Un saludo! ¡Cómo dice! ¡Ahí va! Para la barra del pincha Para la barra del pincha ¡Mi vida! ¡Lo que haría por... Para mi sobrino José Luis Que está escuchando El Tierra del Fuego ¡Loco! ¡Solo disco! ¡Aguante! ¡Va! ¡Caguayuna! ¡Vale! ¡Va! ¡Cinluca! ¡Bailalo! ¡Bailalo! ¡La casona! ¡Eso! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Epa! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga la Joda! ¡Y va! ¡Que siga la Joda! ¡Y va! ¡Dice y Daddy! ¡Le ponemos fiesta! ¡Le vamos a sales! ¡Y la fiesta se escucha por la radio! ¡Ja! ¡Y la Joda! ¡Se escucha por la líder! ¡Que te mueva! ¡Que! ¡Y que te muevas! ¡Movete! ¡Movete! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Que no pare de bailar mi gente! ¡Arriba! 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 ¡Móvelo! ¡Baila! ¡Eso! ¡Suena! ¡Suena! ¡Suena la guarachita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nuevo del estero! ¡Para Lorenzo del Cruce! ¡Familia Carrizo del Cruce! ¡Eso! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Wispi! ¡Sigue! ¡Aguante Peñarol! ¡De Invernada Sur! ¡Para Brenda! ¡Selena y Gladys! ¡Estamos escuchando a full! ¡Quiero! ¡Quiero qué! ¡Quiero estar en el más suave! ¡Epa! ¡Vamos la bombonera! ¡Te estamos escuchando! ¡Soy Rosa! ¡Dale Rosita! ¡Para los cerveceros FC Kilómetro 21! ¡Nekochea! ¡La cuadrilla Cisneros! ¡Vamos Necochea querido! ¡Para Milton y Franco del Kilómetro 40! ¡Para el Ticumix y Huguito de Luis! ¡Un saludo! ¡Eso! ¡Uepa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Estás escuchando! ¡Radio Líder! ¡La Radio Líder! ¡Y suena! ¡Y suena! ¡Y quiero más y más! ¡Y fiesta! ¡Y fiesta! ¡Y quiero más y más! ¡Y pa! ¡Pa! 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 ¡Vamos, David! ¡Metile Guaracha! ¡Joda! ¡No arrojen bombitas al escenario, che! ¡Eso! ¡Por favor, los fuegos artificiales al fondo! ¡Las entradas bien populares en la noche de FM Líder! ¡Que no entendiste! ¡Estoy practicando, viste! ¡Oto! ¡Iluminaciones! ¡Oto! ¡Ahora! ¡Hermosa y fría como una estrella! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Sí, señor! ¡La fiesta, la fiesta! ¡Ahora! ¡Para Huracán de la Invernada Sur! ¡Fiesta, fiesta total! ¡E estamos terminando, por supuesto, con el Supervolumen! ¡Para todos los amigos que se están llegando a mirar! ¡Para toda la gente! ¡Para qué! ¡No pares de bailar! ¡No pares de gozar! ¡No pares de escuchar! ¡FM Líder! ¡La radio que se escucha lejos! ¡La radio que elige la gente! ¡Y si lo elige, por algo será! ¡Cómo! ¡Dice! Los rebeldes de Huracán de la Invernada Sur, un saludo! ¡Eso! ¡Ya no me hace frío! ¡Ya me hace calor, daddy querido! ¡Ya me está agarrando sed! ¡Para mi mami, para mí! ¡Que soy Cami de Baca Guayuna, un saludo! ¡Vamos la gente de la pollería El Colo! ¡Qué pollo! ¡Pollería El Colo! ¡Ahí va! ¡Oto Iluminaciones Presente! ¡Iluminame, Otto, querido! ¡Esta lucha es que es tan desigual! ¡Y dice, a ver! ¡Familia de Pinal! ¡Isla! ¡Familia Mendes, un saludo! ¡Romina Villalba y las chicas del cruce! ¡Y sí, a ver! ¡Están en vivo! ¡Ja, ja! ¡Pregunta si estamos en vivo! ¡Más vale que estamos en vivo! ¡Estamos en la líder! ¡Y sigue, sigue, sigue! ¡A ver! ¡Para el Club Los Pumitas! ¡Ahora sí! ¡Los que son más divertidos en sus hogares! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Qué recuerdos, daddy! ¡Vamos, Baca Guayuna! ¡Los Pumitas Fútbol Club presentes en la radio! ¡Eso! ¡Para la familia Farías, a Costa de Baca! ¡Cómo! ¡Cántalo, cántalo! ¡Me siento seguro! ¡La gente de la Gobería Totro escuchando la radio! ¡Sí, señor! ¡Para Rosy Gómez, la rubia de la Invernada Sur! ¡Ahí va! ¡Para mi hijo Nacho, que está escuchando a todo volumen! ¡Hacen buen equipo con el Goni, Leo! ¡Mira ahí! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Para los niños, Brenda, Simón y Bianca! ¡Los muchachos! ¡Y los talentosos de parte de sus fans! ¡Gaby Rodríguez! ¡De parte de Gato! ¡Para los que trabajan en la distribuidora de Invernada! ¡Vamos, Emma! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Siri! ¡Y el guarachero, Joel y Gustavo! ¡Che! ¡Eso! ¡Nos vamos, Dati! ¡Nos vamos! ¡Nos tenemos que ir! ¡Pero no sin antes decirles a todos que muy pronto va a salir el volumen de mano de los chicos de la radio, de mano de los chicos también de la Invernada, de la distribuidora más grande de toda la región. ¡Gracias a todos! ¡Hasta aquí llegamos con este adelanto! ¡Hasta aquí llegamos con esto! ¡Para Sporting, Robles de Baca, Guayuna! ¡Gracias! Las chicas del club en el centenario femenino. ¡Gracias, Leo! ¡Para ese Romy de Vinal Isla! ¡Para Pérez, Vanessa, el cruce! ¡Ise! ¡Para el amigo negocio de Pompeya, que está comiendo quirquichos! ¡También va a sonar, por supuesto, todo el chamamé que no va a poder faltar! ¡Sí o no, Daddy, querido! ¡Va a sonar el chamamé que a mí me gusta! ¡Un poquito, un poquito, un poquitito! ¡Ahí, ahí! ¡Ponele break al virtual! ¡Que quiero escuchar unos buenos chamamés, querido! ¡Para Sabrina Sallago de La Tapa! ¡Los pibes de Baca, Guayuna! ¡También un saludo! ¡El chamamé se hace presente en el adelanto también, escuchá! ¡Que en este momento! ¡Qué bueno! ¡Para Luis Imález de Vinal Isla! ¡Y los fanáticos de Ilarradio! ¡Para Valerio Gómez de La Invernada Sur! ¡Para los fanáticos de Pablo Pogón, Zapapá! ¡Sapuca y vigente! ¡Eso! ¡Para los saceros de Pompeya! ¡Vamos, nieto Sousa! ¡Saque, saque a bailar, nieto! ¡Saque a bailar! ¡Epa! ¡Los fumancheros de Baca! ¡Fanáticos de Pablo! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Vámonos, changos de Pompilla, che! ¡Ramón Gómez, Bichín, familia Gómez! ¡René, Mari, Marcilo, Héctor! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! ¡Le mandamos plomo, no más, Dani! ¡Para Noelia Sallago y Jessica Pereira de Buenos Aires! ¡Dímelo, mi amor! ¡Para Silvina Sosa de Pompilla! ¡Vamos los fanáticos de Cherendía! ¿Dónde están? ¡Armamos el duelo, Dani! ¡Armamos el duelo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para Luquita Paz, aguante, Vaca! ¡Se viene el duelo muy pronto, Dani, querido, Dani! ¡Para el DJ Brian Dívez! ¡Lucho, Gugú, Tommy, la gente de Córdoba! ¡Eso! ¡Las chicas Ruiz de Cáspico, Rally, Benjamín! ¡En Argentina! ¡Picas! ¡Sigue! ¡Las chicas del Muni, de la Muni de Cruce! ¡Ana, Romy, Sandra Lalares! ¡Carina Ruiz, Carla! Y al comisionado Héctor Torres, algo de Cherendí ¡Están sonando los talentosos del Chavavé también! ¡Van a estar todos! ¡Todos quieren estar, Dani! ¡Para Grisela y Saúl Sosa! ¡Pompilla presente, impresionante! ¡Para Lucas de la Casona, las chicas de Salamanca! ¡Poneme el jefe! ¡Poneme mi amigo Juan de Dios! ¡Saludame el amigo Sachiro! ¡Coni está comiendo gallinita! ¡Vas a desear! ¡Ahí está ahora! ¡Toma, Coni! ¡Lo que te traje para vos, gracias! ¡Para Dani, no! ¡El saludo para Carlos García! ¡Para Hilda Santizani, Mario Gómez! ¡La Invernada Azul, Javier y Pulo Gómez! ¡Sí, señor! ¡Y suena, suena, suena! ¡Alba Cuña de Pompeisa, un saludo! ¡Epa! ¡Para la gente del Crespín, la bota! ¡Vamos los pibes de la bota! ¡Otra vez un adiós! ¡Escuchá! ¡Me partió el corazón! ¡Ja, ja! ¡Vaciale, Chaco! ¡Vaciale! ¡Rodrigo Toledo! ¡Están escuchando en el hipódromo de Palermo, Buenos Aires! ¡Un saludo! ¡Para el Club Milán de Baca City, Badajoz, Jimi Lío! ¡Un saludo! ¡Es más triste vivir sin amar que llorar! ¡Pinqui Perro Chelo! ¡Hola! ¡Los Borrachos de la Bota! ¡Ese Kelly Agustín del Vinal Isla! ¡Vamos el Club El Cruce! ¡Vamos muchachos! ¡Potencia para los fanáticos de Baca Guayuna! ¡Para los amigos hacheros! ¡Para Cristian! ¡Para Querer! ¡Para Cucurucho! ¡Payazo! ¡No dejan de llegar los saludos que hacemos, Dadi! ¡Para Marta Galván, mi amiga y Silvina Sosa de La Invernada Sur! ¡De parte de La Rubia! ¡Para Estudiante de Vinal Isla! ¡Mileni Norma! ¡Aguante el Cruce! ¡Quiero más, Dadi! ¡Quiero más! ¡De lujo! ¡Vamos, Carlitos López, querido! ¡Se viene el duelo! ¡Se viene el duelo muy pronto! ¡Espéralo! ¡Los fanáticos de fútbol para Gustavo y Lucas de Baca! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Gracias, Connie! ¡Gracias, Daddy! ¡Esto ha sido un adelanto, Connie! ¡Un adelanto! ¡Eh!